Vamos, córdoba. Vamos, córdoba. A ver, quieto. Hola, videopatizados. Hoy estoy aquí con Andrea y con su mascota y vamos a hacer el tacto a la mascota. Primera pregunta. ¿Cómo se llama tu mascota? Soko. Que no es Soko. Soko. S-A-S-O-K-O. Madre mía, no sé ni deletrearla. ¿Qué raza es? Bueno, Soko es un braco de Baimar y como veis es un perro, ¿vale? No es una nutria. Aunque a veces se le confunde con una nutria, sobre todo cuando se le mete en el agua y todo eso. Es un perro y es un braco de Baimar, ¿no? Sí, es la raza. Una raza alemana. Me está mirando como diciendo, eso no es alemán. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Cuántos años tienes? Pues nació el 18 de abril del año pasado. Así que un año y... Un año y un poquito. O sea, lleva un par de meses con Harlem, que hoy ha estado paseando con Harlem. Y se han hecho súper amigos. Y Harlem es un par de meses más mayor, pero él le saca como un palmo de altura. Decíais, la foto que ha publicado el Roe era bastante más grande y sí, este es bastante más alto. El otro es más corpulento y este más alto. ¿Cómo llegó a ti? Bueno, en mi caso llegó a mí porque es el perro que convive con Andrea y yo pues mi relación que tengo con él es que voy a pasearlo cuando voy a su casa y cuando paso días con ella y es bastante a menudo. ¿Y cómo llegó a ti Andrea? Pues llegó un día en el que mi compañero de piso dijo me apetece tener un perro, ¿qué opinas al respecto? Y yo le dije, pues me encantan los animales, pero voy a tener una dependencia emocional tremenda porque lo voy a querer un montón. Y lo quiero un montón. Así que el perro en realidad no es de Andrea el perro, el dueño es el compañero de piso de Andrea. Así que estamos haciendo un tag de la mascota cuando la mascota no es de ninguno de los dos. Así de paso, hombre. Pero vamos, lo cuido lo quiere, me responsabilizo de él como si fuese el mío. Sí, es más de Andrea, porque Andrea sí que vive con él, vive en su casa, así que es como si fuera su mamá. ¿Qué personalidad tiene? Eso te lo dejo a ti, que yo también podría definirlo, pero... Es súper tranquilo, es muy muy cariñoso. Súper tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Y sobre de todo es un gumbias, ¿ves? Es que tengo premios aquí, miralo, sigue, sigue, sigue el premio gordo, gumbias. No, pero es muy muy cariñoso, está todo el rato buscando mimos, le encanta que cuando le toques un poquito enseguida se pone panza arriba, muy dependiente de que estén siempre con él, que estén siempre tocándole y encima de él, y muy tranquilo en general. Cuando los demás perros se ponen a ladrar, él no ladra nunca, siempre huye de todos los problemas, en cuanto a alguien ladra un poco es en plan, yo paso. ¿Cuál es su apodo? Bueno, ya lo ha adelantado Andrea, se llama Soko, pero le llamamos, ella y yo por lo menos, le llamamos gumbias porque se lo come todo, es como un apodo cariñoso de goloso. También lo llamamos gordo. Y todo va en relación con lo mismo, y es que se lo come todo, va por la calle y va aspirando, desde palos, desde bolitas de los árboles, desde cualquier cosa. Tenemos que ir controlando en plan, no te lo comas, no te lo comas. Aquí le das un dedo y se lo come también, se lo come cualquier cosa. ¿Cuál es su pasatiempos preferido? Tirarle la pelota, el frisbee. Sí, yo creo que es la pelota más. El frisbee le mola también, pero sobre todo lo que es ir detrás de la pelota, le gusta mucho correr, es un perro que necesita mucho... Y a la calle, al parque, sobre todo donde hay césped. Hombre, hoy esta mañana con Harley, me estará ahí en el medio del campo, es lo que más le gusta. ¿Cuánto tiempo hace que tienes a tu mascota? Llegó a mí en... yo lo vi en agosto, julio-agosto. Sí, pues no llegó un año todavía, prácticamente. Pero se les coge cariño muy pronto a estos animales. ¿Y cuál es tu mayor experiencia con él? Esperate. Suenan los grillos, André no sabe qué responder, así que voy a responder yo por ella. Una anécdota que me contó, en realidad el perro lo tiene diez meses, así que tampoco es que pueda tener una experiencia de cuando era pequeño y nada. Pero me gustó una mucha que me contaste, es que cuando estabas malita, que yo no pude ir a cuidarte ni nada, pues el perro estaba todo el rato, cada dos por tres entrar en la habitación, se asomaba. No entraba, porque no pueden entrar a las habitaciones, pero se asomaba, ¿sabes? Te miraba y cuando decías, estoy bien, entonces iba y se tumbaba. Pero iba cada cinco minutos preocupándose. Es un perro que es muy cariñoso y se preocupa mucho cuando lo tiene. Hombre, para mí entonces la mejor experiencia con él es casi cada día, porque es que siempre está ahí. Para mí, y lo siento mucho por ti, para mí es el más fiel de todos. ¿A que sí? Con toda la razón. Bueno, y para fieles fieles, la gente que ve estos vídeos, porque hay que tener paciencia y ser muy fiel para que os gusten. Espero que os haya gustado. Dadle a la like si os ha gustado, comentadnos en vuestros comentarios qué mascota tenéis, porque hay gente que tiene mascotas muy largas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!